Hola que tal amigos, soy Emerson González y hoy me encuentro con mi hermana Marlina González quien me va a ayudar a hacer unas ricas ayacas andinas y vamos a ver porque el mix and plush ya está absolutamente todo listo desde temprano consta de obviamente harina pan, la masa ya alineada con absolutamente todos los aliños correspondientes para que quede super rica, las 3 carnes pollo, vacuno y cerdo, las tiritas de pimentón, alcaparras pasas que ya están humectadas e hidratadas con vino fue que se hizo esto esto se llama aceituna y garbanzos las hojas de plátano que se tienen que agregar un poquito de aceite con onoto que ya está listo también aquí y vamos a ver el proceso de cómo se realiza una rica ayaca andina primero se agrega lo que es la harina, se esparce un poquito, aquí nosotros lo hacemos con la cucharilla o puede ser eso también con la mano, eso es a gusto del consumidor, se va a agregar el guiso todo esto yo lo hice señores todo este mix and plush si las pasas eso es aceituna garbanzos garbanzos y las alcaparras, la tira que no puede faltar tampoco se unifica, se dobla, se dobla, se dobla, se dobla, se dobla, muy bien para allá, para acá y trate de amarrarla de una vez marlina para que vean cómo se amara yo creo que ese es el a ver a ver si calculé bien el hilo pavilo ahorita voy a grabarme haciendo una a ver qué tal la hago el hallar, el hallarquero siempre pongo ¿te diste a esto? no todo es en vivo bien apretadita ¿quién le enseñó a a amarrar? mi tía nena mi tía nena y la masa, algunas personas la deja un poquito más blanda mi mamá la deja más blandita pero a mí me gusta en esta, en este punto como tal a mí a nosotros nos gusta Marlina, hables a sobre su tatuaje este es el equipo más grande y más popular de Venezuela el Deportivo Táchira tenemos 50 años de historia y 10 estrellas bueno, ya escucharon voy a hacer una ya cayó para que vea, para ver qué tal me queda y ya ahí les estaré comentando bien, vamos a hacer la la ya acá a ver, como les comenté primero uno se mueve un poquito las manos con aceite ennotado creo que se dice así con onoto bien se esparce por la hoja de plátano y agarra al gusto la masa ya previamente alineada y previamente amasada bien, se esparce con la cucharilla, con las manos, amásalo con las manos a veces se hace como especie de una arepilla bien luego se agarramos un poquito del guiso eso también es al gusto del consumidor si hay personas que les gusta bastante hay personas que les gusta un poco a nosotros nos gusta bastante guiso este guiso consta, como les comenté en la primera parte de carne de res, pollo y cerdo bien, luego que se agrega el guiso podemos agregar lo que son estas cositas que ¿cuánto usted le echó en la primera? tris de cada uno ¿como que se llama esto? garbanzo 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 lo que es aceituna las pasitas y las alcaparras y me hace falta la tirita esta todo opcional hay personas que le agregan otro tipo de cosas bien, aquí es el momento de la verdad cerrar esto a ver cerrado cerrado yo hago presión en los bordes como para que la masa que están los laterales se compacte más cierro así está bien la cerrada sí, ¿verdad? puede ser de ese lado o del otro y cierro y cierro la amarrada así la la hago yo la hace Marlina porque yo soy fatality para amarrar hallacas pero esto es básicamente lo que es una hallaca venezolana específicamente una hallaca de San Cristóbal Estado de Tachira esta hecha por los hermanos González luego de hacer absolutamente todas las hallacas de amarrarlas quedan así básicamente bien este año no se hicieron en el fogón como son pocas se van a hacer en la cocina así que voy a hacer un desastre aquí un desastre ahí están hirviendo por dos horas aproximadamente que vamos a ver el resultado en una hora y media de estas ricas hallacas tachirenses ya reacción vamos a destapar la hallaca jajaja la claridad aquí 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 bien lo voy a ver a ver a ver jajaja el reloj es preciso bien miremos el reloj allá acá reacción jajaja jajaja aprobadas qué tal buenísimas vamos a ver la reacción mía de estas alláquitas a mí me gusta dejarle la hoja de platano en el plato dos horas después vamos a partirla por la mitad para que se haga todo el relleno partirla y esta vamos a probarla ahora sí 20 puntos muy rica me encantó no olviden suscribirse a mi canal darle like al vídeo y comentarlo a ver cómo hacen ustedes sus hallacas no 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 ¡Gracias!